La lucha por las posiciones de poder en el Congreso del Estado llegó ya a los espacios físicos, a las oficinas que ocupan los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios y los diputados. Pese a que desde el pasado 22 de febrero, Alfredo Ramírez fue relevado de la coordinación de la bancada de Morena, que al ser la primera minoría, detenta la presidencia de la Junta de Coordinación Política, sigue despachando desde esa oficina y se niega cederla al nuevo coordinador, Fermín Bernabé Baena. Ese despacho se encuentra en la esquina de la ala superior del segundo piso del edificio, sede del Poder Legislativo. Es la única que cuenta con sanitario propio, se comunica con el salón de recepciones y tiene ventanales a la avenida Madero. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Orihuela, ya reclamó el espacio que ocupa la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Araceli Saucedo, ya que se le asignó cuando el PRD contaba con ocho diputados, pero ya solo le quedan cuatro. Al ser mayoritaria, en cuanto al número de legisladores, los priistas consideran que le corresponde ese espacio, y no la pequeña oficina que ocupa en el ala derecha de la casona de Ansorena, de la Planta Baja, junto con los otros cuatro diputados de ese instituto político. La coordinadora del Grupo Parlamentario PRDista tendría que mudarse al cubículo que ocupa Francisco de Jesús Cedillo, quien renunció a esa bancada para regresar a la de Morena. Otros cambios de espacios físicos se tendrán que hacer para reacomodar a los cuatro diputados que se han declarado independientes en la actual legislatura. Hasta ahora, únicamente ha habido reacomodo en las curules para quedar juntos Javier Paredes y Wilma Zavala. Como integrantes de la representación parlamentaria y a Cedillo, se le reubicó en la bancada de Morena. Pero falta la reubicación de los tres experredistas. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.